Buenos días, hoy es martes 14 de abril y quería empezar diciéndoles que desde que se detectó el primer caso en la región de Murcia, el pasado 6 de marzo, en San Javier, han habido 15 casos confirmados. Cierto es que han habido personas en casa con posibles síntomas, pero confirmaciones reales en nuestro municipio hemos tenido 15 personas a día de hoy. Y ayer les daba unos datos que no venían reflejados como tales en murciasalud.es, que es donde pueden asistir para ver la evolución en nuestra región y por áreas de salud. Pero sí que me gustaría decirles hoy que quedan dos personas en la UCI, en los arcos, y dos personas en planta. Estos son unos datos muy buenos que nos tienen que alentar a seguir haciendo el confinamiento y tomando las medidas de seguridad que se nos están indicando permanentemente. Ayer era un día difícil, volvían al trabajo las empresas no consideradas de primera necesidad. Volvíamos al decreto del 14 de marzo y eso ha generado incertidumbre en la población. Quiero insistir en ese reparto de mascarillas que se está haciendo desde el Ayuntamiento de San Javier, gracias a la colaboración de tantos vecinos. Un equipo de unas 300 personas aproximadamente que han conseguido hacer más de 30.000 mascarillas. Bien, les voy a volver a insistir en la necesidad de continuar con estos trabajos. Esas 30.000 mascarillas, la situación actual y la incertidumbre que nos genera cómo se volverá a la normalidad, no sabemos cuándo ni de qué manera, pues lo que está claro es que vamos a necesitar llevar mascarillas durante varios meses. Así que vamos a seguir pidiendo esa colaboración ciudadana para seguir haciendo esas mascarillas desde casa. Que yo le agradezco enormemente a cada una de las personas que ha trabajado en ese sentido y que vuelve a demostrar la calidad humana de la gente de nuestro municipio, de la gente de San Javier. Ayer hablaba de la necesidad de ayudarnos, de cuidarnos, de apostar por el comercio local y de ese plan que pronto les presentaremos para tratar de comprometernos entre todos a tratar de hacer uso de los bienes y servicios que hay en nuestro propio municipio. Creo que somos capaces de nutrirnos desde las tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de regalos, de electrodomésticos. Creo que en nuestro término municipal tenemos de todo y es el momento de tratar de echarnos entre todos un cable y bueno, pues es otra de las medidas que quiero pedirle encarecidamente. Ya les presentaremos el plan, pero sin ninguna duda la conciencia que quiere generar ese plan de reactivación de la economía y del comercio local precisamente está basado en eso. En que hoy más que nunca San Javier, hoy más que nunca nuestras pedanías, cada una de ellas. Entonces apostemos por ese comercio local y vamos a tratar de, entre todos, echarnos un cable como están echando todas esas personas a las que les vuelvo a solicitar ayuda para seguir haciendo todas estas mascarillas que también le están viniendo a los vecinos de San Javier. Empezamos repartiendo estas mascarillas en primer momento a servicios públicos municipales, a nuestras policías, al centro médico, al hospital de Los Arcos. En este momento en el que la población va, ya necesita, estamos insistiendo en la necesidad de llevar mascarillas siempre, cuando salimos a la calle, en cualquier momento. Hablábamos de la oportunidad de llevar mascarillas que no sabemos o no sabíamos quién podía tener o no el virus, quién podía estar o no infectado y estas mascarillas caseras nos ayudaban a que el que tuviese el virus no lo transmitiese. Con lo cual yo creo que es una medida de seguridad y de transmisión importante y por eso animo a todo el mundo a llevar mascarillas. Veo a la gente cada día con la que me cruzo en la plaza, muy poquita por cierto, que llevan prácticamente todos en mascarillas y eso me agrada. Vamos a seguir insistiendo en ese tema y a través de la ayuda que nos ofrecen todas las personas que están haciendo mascarillas vamos a tratar de hacer una distribución responsable sin poner en riesgo a las personas de los que puedan necesitar este tipo de mascarillas. Sobre todo las personas más vulnerables. En los supermercados o farmacias también hemos estado repartiendo todas estas mascarillas para aquel que fuese o acudiese a estos lugares de gran concurrencia sin mascarilla pues pudiese tener la oportunidad de coger una de estas mascarillas antes de entrar a estos supermercados. farmacias u otros lugares de mayor concurrencia. Hablaba de estas cifras que nos invitan al optimismo pero sin caer en un optimismo que pueda ser un exceso de confianza para evitar ningún tipo de repunte. Quiero también añadir un comentario que me hace el concejal de educación que sobre todo les puede preocupar a las familias con niños de entre 0 y 3 años con respecto a los plazos de solicitud de las plazas en los distintos centros de educación infantil. Bueno, transmitir tranquilidad que se ha pospuesto el plazo de solicitud hasta nueva fecha y que se dará una información detallada por parte del ayuntamiento a través de su página web o de estos comunicados en los próximos días sobre cuándo se habilitarán esos plazos para la solicitud de las plazas en los distintos centros de gestión municipal centros de educación infantil de 0 a 3 años. Y por mi parte, hoy, nada más. Mañana me acompañará el concejal de Cultura y Educación y les hablaremos del futuro de nuestro Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier. Y les hablaremos de cómo nos sumaremos a la iniciativa de la consejera de Cultura del Gobierno Regional para apostar por las acciones escénicas de otra manera ya que no podemos realizar alguna de las acciones culturales que ha venido realizando el Ayuntamiento de San Javier. Comprometido siempre, como siempre, el Ayuntamiento de San Javier con la Cultura estamos buscando nuevas fórmulas para apoyar a este sector que tanto bueno le ha dado a nuestro municipio. Considerándose ya San Javier como un municipio cultural pues tenemos mucho que agradecer a este sector y por eso nos vamos a sumar a las medidas que la comunidad autónoma ayer anunciaba y hoy podemos ver también en prensa y cómo San Javier se va a sumar a esta iniciativa del Gobierno Regional. Muchísimas gracias y buenos días. Mañana nos vemos a las 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!